La niña duerme tan profundo y solo un fuego, un disparo la puede despertar Tan inocente apenas tiene nueve años y mañana quizás lo entenderá Si hubo un extraño en su cama, tocó su cuerpecito con marisa y sin piedad Ella no entiende que hay personas en la vida que se animan solo para hacer maldad ¿Y quién diablos fue? Un desgraciado sin corazón, díganme como en bros Quizás olvidaron cerrar la puerta, solo saben que hizo herdar y se marchó El día siguiente un oficial preguntaba a sus padres cómo fue que sucedió La madre sufre y el padre pensativo, no habían huellas de aquel que la violó La niña llora, se imagina que ayer mientras dormía algo malo le pasó Más ver sangrero en su ropa, policías en su cuarto y un poquito de dolor ¿Y quién diablos fue? Un desgraciado sin corazón, díganme como en bros Quizás olvidaron cerrar la puerta, solo saben que hizo el daño y se marchó ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer daño? Un angelito de Dios La niña solo tenía nueve años y un malvado la violó Aquí les traigo otra historia a la gente y está en este amor Su mensaje es una anécdota triste que hoy convierto en canción Un angelito de Dios Yo a la guitarra, como yo era esa niña Y quien diablos fue, un desgraciado sin corazón Quizás olvidaron cerrar la puerta, solo saben que hizo el daño y se marchó ¿Cómo es posible que alguien pueda hacer daño, un angelito de Dios? La niña solo tenía nueve años y un malvablo había enlojo Aquí les traigo otra historia a la gente y esta vez es de amor Esa es una anécdota triste que hoy convierte en canción Pasaron meses y la niña con su trauma se le hace difícil dormir No se divierte y sus muñecas tienen polvo, ya no juega nadie la ve reír Y otra noche de martirio, pesadillas del pasado que la hacen sufrir Ya son las tres de la mañana y la niña en llanto se duerme por fin Y volvió Y el mismo desgraciado sin corazón Pero cuando de nuevo entró No se imaginan como lo hizo Nunca hubo una puerta abierta y esta vez la niña despertó Papi, ¿qué tú haces?